Elías, primer punto para tu equipo. Me imagino que debes estar muy contento porque ya estás poniendo tu granito de arena para irte a la fortaleza. Sé que la cabaña no es muy bonita que llegamos, así que, ¿cómo te sientes? Mira, hoy venimos con una mentalidad totalmente distinta porque no queremos estar en la cabaña. Llevamos muchos días ahí. El calor sigue aumentando y la mala noche sigue corriendo. Así que tenemos que ya luchar por esa fortaleza como estamos haciendo hoy. Venimos con la misma energía. Como dije en ceremonia, realmente tenemos dos chicos afuera de nuestro equipo, pero eso no nos va a debilitar, sino nos va a aumentar esa fuerza porque vamos a luchar por ellos para que ellos vayan a la fortaleza y puedan descansar de la mejor manera. Definitivamente, el descansar bien es súper importante para venir todos los días aquí con mucha energía. Y creo que ustedes tres son fuertes, los hombres del equipo azul, así que no tienen nada que preocuparse. Así que, felicidades. Nona, defendiendo a capa y espada tu fortaleza para seguir descansando a gusto. En tu cuarto, hoy tienes tu victoria 106. ¿Cómo te sientes el día de hoy? La verdad es algo que no sabía. Siempre te lo he dicho, voy día a día, paso a paso. Las derrotas o las victorias del pasado la verdad no tienen relevancia en mí. Simplemente trato de vivir el día al día. Hoy se me dio el punto. Es importante la fortaleza en estos momentos. El calor está insoportable. Y bueno, a luchar capa y espada por el equipo, como siempre. Claro. Te vi ahí dedicárselo a Ramiro con unas cositas en las manos. Y bueno, llevas 106 victorias. Vas muy bien. De verdad que te has mantenido en la competencia, que eso es lo importante para llegar al final. Y nada, seguir dando todo por tu equipo, que es lo importante ahorita. Y al final se vuelve más individual. Pero bueno, felicidades. Muchísimas gracias. Siempre es importante llegar y mantenerse. Más que nada ahí. Rami, te extraño un montón, Rami. Chuy, yo sé que estar aquí con dos integrantes menos de tu equipo te hará pasar probablemente más veces. ¿Tú lo ves como un beneficio o que te puede perjudicar? Pues lástima. Tengo, como tú bien lo dijiste, Chelly, dos de mi equipo están bancados. Me va a tocar pasar más veces, pero a mí me encanta pasar. Entonces, entre más veces pase, más voy a ir modificando mi tiro y modificando ciertas cositas en el circuito. Yo lo veo como un pro porque me gusta mucho. Aprendo mucho de mis pasadas. Entonces, lo voy a disfrutar este día. Voy a luchar por mi equipo porque los quiero sacar de la cabaña como de lugar y le vamos a echar todas las ganas. Totalmente. Y me imagino que yo sé que cada vez que vas pasando, como tú dices, te vas mejorando y vas perfeccionando todo. Así que, mientras más pases, mejor va a ser el tiro, mejor vas a hacer la pista, menos errores vas a tener y pues de eso se trata al final. De eso se trata. Le voy a echar todas las ganas, cuidarme de las lesiones porque entre más pase, también corro ese riesgo, pero le vamos a echar todas las ganas para ir perfeccionando. Perfecto. Felicidades. Y Zay, quiero que me digas si tú realmente descansas en la cabaña. La mero verdad, no. ¿No? Yo la verdad sí descansaba, o sea, no era un tema de mucha relevancia, sí sudaba. Me acuerdo perfectamente que al principio sudaba y eso era incómodo, pero terminaba hecho una piedra. Y por otro lado, quisiera que me dijeras si tú le ves un beneficio estar en la cabaña. Sí, porque sí hay un beneficio andar en la cabaña con mi equipo porque estamos en el mismo cuarto. Eso ahí se ayuda a nosotros para tener unidos hablando, platicando, diciendo chistes, oyendo cada persona hacer sus cositas. Pero realmente se hace con una familia muy grande y yo siento muy cómodo con ellos. Sí, el calor se pega a cada persona diferente, pero a mí yo puedo adaptar las cosas que yo tengo y Dios no me va a dar algo que yo no puedo aguantar. Y yo siempre quiero andar positivo con mi equipo o cualquier persona. Si hay un techo arriba de mi cabeza cada noche, yo soy feliz. Y ustedes en casa, estamos viendo que los contendientes están cuatro a uno arriba en la pizarra. Vamos a ver qué va a pasar con Yamilet y Keta. Keta, terminaste haciendo punto viendo como quiera que venías atrás, que Yamilet ya se te había casi ido, llegaste, te tranquilizaste y hiciste muy bien la puntería. ¿Cómo te sientes? Pues totalmente, me siento tranquila. Es un tiro que he practicado muchísimo con mis compañeros en la cabaña. Han sido días de mucha práctica y sí se me fue un poquito adelante aquí en la segunda piscina, pero bueno, yo iba con seguridad de que podía remontar ahí mismo y pues gracias a mis compañeros escuchar sus consejos y gracias a Dios que me pudo dar la victoria para ello. Súper, la verdad que te ves tranquila, como tú bien lo dices y esta semana, como tú sabes, siguen teniendo ustedes la oportunidad de ir a eliminación, así que estos puntos te deben de ayudar a motivarte a que ese día que no llegue a pasar o si llega a pasar, sentirte segura de poder quedarte aquí todavía. Totalmente, sé que eso es una posibilidad, entonces no quiero bajar la guardia, voy a seguir practicando para poder seguir dando mis puntitos y subir un porcentaje. Exacto, felicidades que está. Gracias. Pero qué emoción verte tan segura en las pistas, creo que ya no estás haciendo errores, esta es la primera vez que estás aquí y definitivamente pareciera que ya la habías hecho, te vi muy segura en el tiro, ¿tú cómo te sientes? Pues yo la verdad me siento muy contenta, me siento orgullosa, o sea, sí es mi primera vez pasándolo aquí, me divertí mucho, lo disfruté y eso también tiene que ver gracias a mi equipo que me ha dicho ten más confianza en ti, tú lo puedes hacer, no eres ni, o sea, nadie es mejor aquí, sino es jugar inteligente y ya pues igual la práctica, he practicado mucho este tiro y me dicen, oye, tú lo practicas día, tarde y noche y este es tuyo y pues por fin, ya se lo debí a mi equipo y me lo debí a mí y pues ya era hora. Claro, ¿no? Y lo mejor es que lo estás disfrutando, que estás aprendiendo también de ti misma, que estás aprendiendo del equipo y sigue así, sigue con esa confianza, eso es al final lo más importante, tú sabes que la puntería va a ser al final la diferencia, puedes llegar atrás, como Keta ahorita lo pudimos ver, llegó atrás y terminó haciendo punto, entonces sigue con esa confianza, sigue practicando mucho, obviamente y nada, sigue escuchando a tu equipo, felicidades. Gracias. Fernando, de regreso a la mina, no lograste el punto y querrás ir a la cabaña, de regreso. Claro, yo creo que ahorita nadie quiere ir a la cabaña con este calor, es insoportable, le di todo, le di con todo el corazón, es muy nuevo, todo lo que pusieron en la mina, no me sentí mal en el circuito, me cansé, como se puede escuchar y en la puntería, pues nada más, no logré el punto. Definitivamente sí, Isaí traía pues una ventaja porque él ya había hecho este circuito, tú no, pero bueno, es este, lo más importante es la puntería al final, venga. Tommy, ya pusiste tu granito de arena, creo que subiste a aprovechar tu tiempo, te vi mucho más tranquilo en la puntería, los rojos siempre venimos de atrás y ahorita está 7-3 en el marcador, no está tan fácil la remontada, pero pues tú, ¿cómo lo ves? Lo veo difícil, pero no lo veo imposible, hace unos días atrás, casi una semana más o menos, di una remontada muy impresionante, importante, nos recordamos que somos capaces de remontar así y les recordamos a los contendientes que si tenemos las garras para seguir peleando, el equipo lo veo animado, el equipo lo veo con ganas de remontar, así que vamos a aprovechar este momento, un rally con buena energía y para adelante hasta el último punto que nos acaba. Oye, y en esa carrera, o bueno, en ese circuito donde estás mencionando, iban 7-2, o sea, está muy parecido, como tú dices, no es imposible, así que, pues nada, todo depende de ustedes, de cada uno, obviamente, de que se mantengan concentrados y pues disfrutarlo también, todo. Nate, en la primera pasada, casi logras hacer tu punto y en esta segunda, no solamente hiciste el punto, sino que hiciste el tiempo más rápido, ¿cómo te sientes? Bueno, bueno, primero round, eh, I got a little behind, so it's muy difícil, we get to the point area and I just barely missed it, so I had to aprende just a little bit, make a slight adjustment for the second round and I got it, so it feels good, most importantly, trying to help motivate the team, everyone else is getting puntos, so I needed one, fought hard against a great opponent and now I got one, it's exciting to have the fastest time as well, but doesn't matter, as long as we get more points. Yeah, y eso, lo importante aquí es que los fans, eso es lo que quieren ver, ver a un equipo que se remonte, que le eche más ganas en la siguiente pasada y eso es lo que estás haciendo tú, así que felicidades. Naomi, definitivamente ese punto era muy importante para tu equipo, ya que vienen de estar de la cabana, están buscando irse a la fortaleza para descansar, como debería de ser y cuéntame cómo te sientes. Pues estoy muy emocionada, cada pasada, cada día es una nueva oportunidad y trato de que cada una cuente, estoy haciendo todo lo posible para que nos vayamos de la cabana porque de verdad ya no podemos. A la fortaleza. Perdón, perdón, a la fortaleza, a la fortaleza. Ok, nada más quería recalcar. Oye, y aparte, yo lo que veo en ti es este regreso de la cuarta temporada, vienes muy, muy fuerte, de verdad se nota que, bueno, no sé, pero creo que sí te vi entrenando en redes sociales y eso habla mucho de lo que estás haciendo y sobre todo la seguridad con la que pasas cada vez, se ve que cada vez eres un, un como elemento más fuerte de tu equipo y eso es de reconocerse. Felicidades. Gracias. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.